Ya estamos en último bloque, que sería para los remedios para aquellas personas que tienen excesiva preocupación por sí mismos y por los demás. A veces es la preocupación por sí mismos que parece que se preocupan por los demás. Pero bueno, son formas también de autodefensa, de sentirse seguro. Entonces el asunto no es criticarlo ni incendiarlo, sino curarlo, sanarlo, ponerlo bien. Entre ellos teníamos, por ejemplo, a la chicoria, con esa florecita azul al lado de los caminos. También tendríamos la verbena, que son esos conos de flores que tiene, muy bonitos, que crecen así muy jerárquicamente hacia arriba, pero que las que más se abren son las de abajo, no las de arriba. Y tendríamos también a la vid, la flor de la vid, esa parra y esas plantas que precisamente tienen una raíz muy fuerte, primero hacia abajo y que luego se van enredando y van enredándose. El haya, que es un árbol que deja poca luz a su alrededor, entonces es difícil que crezcan tantas plantas como en otros árboles debajo de ella. Y luego, la última, la 38, que no es realmente una flor tampoco, es lo que le llaman agua de roca, que sería agua de manantial. Pero una agua de manantial, el alba te recomendaba que fuera un manantial, pues que la gente hablara bien de él, que hablaran de sus propiedades curativas y tal. Bueno, yo normalmente para agua de roca, agua de manantial, que queréis ir a buscar el manantial, bueno, pues si hablan de esto, mejor, ¿no? Si hablan bien de él, pues este agua es reconocida en el pueblo, en el lugar o en el sitio, por sus propiedades terapéuticas. Pero si además está lo menos tocada posible, o sea, tiene menos canalizaciones, mejor, mejor porque le han dejado de forma más pura su energía de abrirse hueco a través de la tierra para surgir en la superficie. Y ya indica que es lo que tenemos que hacer muchas veces. Luis. Bueno, pues el siguiente remedio, la siguiente esencia, sería de la flor achicoria, ¿no? Para, en general, de las que vamos a hablar ahora, es para las personas que muestran demasiado interés por los demás. Entonces, bueno, intervienen demasiado, tal vez, en lo que le rodea. Achicoria es uno de los casos, ¿no? Es una planta que crece a los bordes de los caminos, en sitios arenosos, secos, y echa las semillas muy cercanas a ella, ¿no? A la planta. Por eso, a veces, pues se le coloca a las personas estas, se le coloca, si es mujer, el tema de mamá gallina, ¿no? Que tiene, quiere tener alrededor a los hijos y tal. La persona achicoria se preocupa por los demás, pero lo dice, hasta lo reprocha. Y entonces, pues, quiere ese reconocimiento. He hecho esto, pero fíjate lo que yo he hecho por ti. Así, en el tema, cuando necesitamos la esencia achicoria, pues es fácil que se digan frases de, fíjate lo que estoy haciendo por ti, y tú, si es el padre, y tu padre siempre por ahí, si no fuera por mí, ay, hijos, todo lo que os doy, y tal. Bueno, el padre también haría lo mismo, ¿no? En este caso, si no fuera por mí, porque tu madre no está presente o no está dispuesta a ayudaros, pero yo, sin embargo, menos mal que estoy en esta casa haciendo esto, lo otro y tal. A lo mejor con una pareja se puede hacer, decir, fíjate lo bien que te lo has pasado con lo que he hecho, o lo bien que te ha ido con esto que te dije y tal y cual. Pues sería un grado achicoria. Sin embargo, tiene una amargura, ¿no? Por eso crece en sitios secos y tal, porque no le dieron, piensa que no le dieron lo siente, que no le dieron sus padres, ¿no? Que no le dieron la suficiente atención. Y entonces, pues, quiere que le quieran, o quiere que la quieran. Y entonces, pues, que no se alejen, que estén alrededor y que valoren las cosas que les está dando, ¿no? Sus raíces, la de la achicoria, tiene, pues, unos principios amargos. Se utilizaba antes como sustituto del café. Tiene unos principios amargos, porque tiene, lleva esa amargura de que no me dieron. He crecido en un sitio seco, soleado. Mis padres no me dieron a mí, pero yo, sin embargo, si os doy, me lo tenéis que reconocer. Pues esto lo hace. Pero, claro, es como una víctima que acaba siendo perpetradora, porque se pone demasiado en ese reconocimiento constante que le tienen que dar, que le tienen que devolver. Y no es necesario. Es también, bueno, pues, que hagamos cosas por los demás, sin pretender que sea ese reconocimiento constante el que nos tienen que dar, ¿vale? También la achicoria nos va a valer para la resistencia, ¿no? Cuando somos resistentes a ese amor que nos pueden ofrecer, porque como no recibimos, pues, tampoco llegamos a recibir de los demás. Entonces, esto no acaba nunca. Porque queremos ese reconocimiento, pero, claro, no nos llega de quien quisimos que nos llegara, que en este caso pueden ser, en muchos casos, los padres. Y entonces, pues, que nos lo den los hijos, o que nos lo den la pareja, incluso, o que nos lo den otras personas, bueno, pues, no llega tampoco, no nos llega adentro, ¿no? Y entonces, pues, esa resistencia está constantemente en nosotros a que nos llegue el amor, a que nos llegue realmente la sensación de que los demás nos quieren y que nos quieren, aunque no estemos, con ese reconocimiento o ese reproche constante, ¿no? A Chicoria, su esencia, nos puede hacer que no sea esto tan necesario y que podamos tener un mayor desinterés. Porque si no, acabamos metiéndonos demasiado en todo, controlándolo todo a los demás. Y, además, teniendo miedo de que esas personas se vayan, se escapen de nuestro control o de ese agradecimiento. Cosa que, en la cuestión padres-hijos, madres-hijos, bueno, pues, en línea de vida, nosotros damos, ellos reciben, a nosotros nos tuvieron que dar, nosotros tuvimos que recibir lo que pudimos recibir y, entonces, pues, seguir la vida, ¿no? La vida realmente nos ha dado muchas cosas, más allá incluso de nuestros padres. Y entonces es que nos llegue, que dejemos de resistirnos, a recibir ese amor y, entonces, que nosotros, como una corriente, ¿no?, de vida, de luz, que pasa a través de nosotros, pues, se lo demos a los demás sin más, sin pedir tanto reconocimiento, sin que se lo apuntemos constantemente, sino que podamos dar y seguir como algo natural. Es ley de vida. La siguiente esencia floral sería la de verbena, verbena officinalis. Esta planta, pues, bueno, ya un poco en su nombre dice esa explosión de euforia que tiene, como si fuera una verbena, como si hubiera llegado a la verbena. Entonces, estas personas, cuando se entusiasman por algo, pues, son muy explosivas, quieren que todo el mundo se emocione tanto y le ponen mucho énfasis a ese proyecto o a esa cosa que hay que hacer, ¿vale? A veces tanto que no pueden dormir, que no pueden concentrarse bien, que echan demasiada energía más en esa efusión que en la misma misión. Y entonces, pues, llegado a su extremo, pues, sería como alguien muy integrista o muy eufórico, ¿no? Ante algo, tenemos que hacer esto y vamos a conseguirlo, venga, va. Pero quieren arrastrar a todos dentro de ese énfasis, dentro de esa emoción y no tienen, a lo mejor, por qué vivirlo así, ¿no? Entonces, verbena es una planta, las verbenáceas normalmente, pues, eso, que tienen como una especie de piña o de tallo donde van creciendo las flores y se abren primero las de abajo, no las de arriba. O sea, un verbena también puede estar al lado de alguien que es famoso o que ha conseguido algo o es un cargo importante, pero están ahí en el balcón al lado suyo diciendo, venga, para arriba, tenemos que tirar para adelante, etcétera, etcétera. Bueno, pues, para que nos tomemos la vida con más tranquilidad, con más sosiego, aunque estemos haciendo algo, bueno, pues, que puede ser bonito, que puede ser importante, pues, nos viene bien la esencia de esta flor, la verbena. La siguiente esencia sería la de la vid, la vitis vinífera. Ya sabéis que es una enredadera que da el fruto de la uva, de la cual luego podemos sacar el vino, incluso el coñac, ¿vale? Bueno, pues, es una enredadera, pero fuerte. Antes, o sea, tiene un tronco fuerte, antes ha introducido en la tierra una raíz que puede llegar hasta los 20 metros de profundidad. Una vid puede llegar a vivir 600 años, hay vid muy longevas. Entonces, bueno, pues, son personas que tienen una determinada fuerza, que son válidas, pero que consideran que los demás tienen que estar a sus órdenes, e incluso pueden transmitir esa obediencia mediante el miedo. Y suelen ser manipuladoras o manipuladores, ¿no? De hecho, un vid, si se entera que hace la esencia vid, a lo mejor no la toma, pero debería hacerlo, porque también descansa él, descansa ella de esa actitud, respetando la opinión y los sentimientos de los demás. Entonces, la vid, con su retorcimiento que puede tener, que ya indica, pues, bueno, el sistema retorcido, esos pensamientos retorcidos, se libera, se libera de eso, y entonces, pues, no es esa persona que dice, bueno, pues el médico me ha dicho que tengo que hacer deporte, ahora toda la familia vamos a hacer deporte. O, ¿sabes que no me gusta que no hagas esto, vale? Estamos hablando ya de una forma un poco mafiosa. Entonces, bueno, pues, que no se obligue a los demás a que tengan que hacerlo. que considera que tiene que hacer él o ella, y que además no transmita, pues, una sensación como de amenaza o de miedo ante todo eso que se tiene que hacer. La esencia de vid nos va liberando de estas actitudes y eso, poder respetar el destino de los demás. Bueno, la siguiente esencia es la de Haya, la Fagus silvática. Bien, el Haya es un árbol que crea muchas sombras alrededor y también y también eso hace que no crezcan muchas plantas debajo de ella, ¿no? Bueno, pues, ya nos indica esa intolerancia que a veces, pues, tenemos si estamos en un estado Haya, ¿vale? Esa persona que está en un evento, en una boda, en un bautizo y llega y se acerca y dice ¿Quién es usted? ¿Quién la ha invitado aquí? ¿Usted conoce a alguien de aquí o o nació en mi pueblo o es del pueblo o es de o es de mi mi país o mi comunidad autónoma o cosas así, ¿no? Bueno, pues, ya tenemos una intolerancia a veces reflejado como como nacionalismo exagerado o como alguien, pues, que los demás no tienen la grandeza que tenemos nosotros. Esto transmite un miedo, ¿eh? Estas personas, pues, tienen miedo a todo lo que es diferente y les asusta que eso puede acabar con lo suyo, ¿no? Pero acaban siendo ellos o ellas los que hacen esta actitud de meter miedo a los demás y de que no acabe siendo todo como ellos tienen que ser, ¿no? El buen alemán, ¿no? O el buen en Europa que hay bastante nacionalismos, especialmente en España, pues, haría mucha falta esta esencia para mucha gente para que no para que se vea que está hecho de lo de los demás. O sea, estamos hechos de lo que tiene toda la humanidad por allí y da igual. Hay personas que dicen ¿cómo hace usted esto si no es de mi tierra? O ¿cómo canta esta canción si es el himno de mi tierra, no? El otro día lo veía en una comunidad autónoma de España. Y, bueno, pues, lo puede cantar como si es de Pernambuco o de Chipre o de lo que sea, pues, puede cantarlo sin ningún problema y si estás aquí ya eres de aquí, ¿no? Eso es algo bonito que también vi en un eslogan que decía ya estás aquí, ya eres de aquí, ¿no? Pues, eso es bonito que nos integremos, ¿no? que pongamos un tema elitista porque todo el tema elitista no tiene que ser solamente el tema nacionalista, todo el tema que va de elitista de que, bueno, es que nosotros somos personas especiales porque somos de aquí o porque somos el grupo tal o ya empieza a entrar en este tema allá. Hay que ser no ya tolerante que es la pasión de los inquisidores sino que es que verlo tan normal que alguien llega y se integra al grupo sin ningún problema y no tiene que pasar varias pruebas ni un montón de exámenes previos para poder ser admitido. Bueno, pues, Haya hace eso, empieza a hacer sentir a la persona que estamos hechos todos de lo mismo, ¿vale? Todos vinimos por el mismo sitio y nos iremos de alguna forma igual. Entonces, Haya ayuda eso a poder sentir que todos estamos hechos de lo mismo. Muy bien, pues ya llegamos a la última esencia del sistema floral de Eduard Batch que sería en este caso agua de roca. No es de una flor. En este caso otra vez volvemos a ver que se pueden obtener vibraciones de otros elementos diferentes a los que sería una flor. Este es otro caso, ya lo vimos en brote de castaño y también lo vemos aquí en el agua de roca. El agua de roca es para recuperar fluidez para personas que quieren ser muy estrictas, muy perfectas, pues esa fluidez que tuvo que tener ese agua para que saliera por un manantial es lo que otorga agua de roca. Ese manantial si además ha sido poco tocado, no se le ha puesto demasiadas tuberías, no se le ha manipulado demasiado, incluso su composición química y tal, pues suelen ser los manantiales más idóneos para que no se ayuden a fluir. Hay personas que son muy estrictas consigo mismas, hay que llegar siempre puntual, esto se debe de ser así, se les escucha mucho el tú que crees que yo debería ser, yo es que creo que lo que debo hacer, entonces está siempre ese deber, esa misión, ese deber, que le hace rígido, sus emociones la reprimen ante el deber que tienen que hacer, incluso bueno, pues si hay que levantarse todos a las 8, pues él o ella se levanta a las 7, es este profesor o esta persona que tiene un alto sentido del deber y cuando las personas no lo cumplen, pues secretamente lo critica, dicen, esta persona no hace lo correcto, no hace lo debido, se ponen muchas normas y muchas cosas de no, yo no podría estar con una persona que sea 10 años más joven o más mayor porque tiene que ser de mi edad, de forma estricta, no, yo no debo hacer esto porque lo que se debería hacer, bueno, pues es para poder salir de esa idea de deber constantemente que le pone rígido, llegar tarde a una persona que le hace falta agua de roca, bueno, es tremendo, le hace llegar nervioso, nerviosa al sitio y casi está más pendiente ya de eso, de que llegó tarde que meterse realmente en lo que se está haciendo, bueno, pues agua de roca también nos viene para eso y toda la persona se distiende, suelen ser niños o niñas que han sido muy estrictos con ellos y no hicieron lo que se debía hacer, bueno, pues entonces se quedaron sin ir a una excursión o se quedaron sin tal cosa o tal otra y entonces, pues ya a partir de ahí quieren ser muy estrictos con ese deber, bueno, pues agua de roca nos hace poder fluir en la vida y poder liberarnos de todas esas normas, ¿no?, porque la verdadera norma, la primera es poder fluir, es poder abrirse y salir de encajonamientos, porque a veces tenerlo todo encajonado, pues no nos hace recibir la enseñanza que nos hacía falta recibir y que estaba fuera de programa y de normativa, agua de roca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!